Hola, Jorge y Guillermo, ¿de dónde nace la pregunta...? ¿La palabra? La palabra. La palabra. Frikity. Frikity. Buena pregunta. Frikity. Buena pregunta. El grupo ha nacido hace, ¿cuánto? Un año, ¿no? No ha llegado. Y, bueno, la palabra se me ocurrió a ver, ¿no? Sí. Vamos a ver. Sí, más o menos. Bueno, y el tema fue que, como somos un poco frikis, y aparte somos un equipo, entonces formamos Frikity. Ok, pero para el resto del mundo, que no sea España, ¿qué significa Frikis? Frikis es algo... Loco. Sí, loco, fuera de lo normal. Diferente. No paranormal, fuera de lo normal. Bueno, paranormal también. El grupo anormal, por decirlo. Sí, anormal, o diferente a lo que... Sí, bueno, yo no llegaría tan lejos, ni sería tan profunda la reflexión, pero... Sí. O sea, hacer algo diferente a lo que hace la gente normal. Eso. Es un término muy usado. Y al final quedó Frikity. Un equipo de gente que hace cosas raras. En principio éramos tres, uno ha desaparecido. ¿Los extraterrestres o los eranos? Simplemente desapareció, nadie sabe su paradigma. Nadie sabe. Ni su familia, ni sus amigos, ni nadie sabe lo que está. Entonces, ¿por lo más extraterrestres? Puede ser. Puede que lo acojeran. Sí. Alguna extraterrestre, ¿no? Sí. ¡Ah! Estés donde estés... Estés donde estés con Sony, sabes que... Te llevamos en nuestro corazón. Bueno, chicos, este... Los felicito... Por su programa. Por el programa, este... Hay que escucharlos para reírse un poco, ¿no? Sí, sí, sí. De... El humor. El humor es sano. Y divierte. Y para los que están viendo, que sepan que la cámara grafa está completamente desnuda. ¡Ah, guau! La pareja tiene el micrófono y algo más. Está desnuda. Desnuda. Desnuda totalmente. ¡Qué locura! No les crean. Están locos. Bueno. Chao. Bye. Chao.